Hoy el gobierno nacional discute, digamos, cómo implementar lo que ellos llaman procesos de cámaras de fotodetención y a nosotros nos corresponde también revisar cómo justamente y apropian este tipo de proyectos de ciudades como Bogotá que hoy ya están implementando cámaras de fotodetención y seguramente, como lo ha dicho nuestro alcalde en diferentes intersecciones, no lo descartamos, queremos tener primero un respaldo económico porque esos proyectos de tecnología cuestan y digamos, hay también que tocar las puertas del gobierno nacional a ver qué logramos traer de financiación de tal forma que si nos corresponde también implementar cámaras de fotodetención, seguramente tomaremos esas decisiones e iremos hacia allá porque es verdad, una de las infracciones que más podemos percibir es que se nos pasamos el semáforo en rojo y normalmente son los motociclistas. Uno de nuestros programas de la estrategia se denomina ser motociclista ejemplar y motociclista ejemplar nos dice que no es solamente aquel que respeta las normas de tránsito sino que también tiene sus documentos en regla y que también comprende la importancia de transportarse con un comportamiento seguro y respetando al peatón. Muchos peatones también han perdido la vida este año en Neiva son arrollados en su mayoría por motociclistas. ¿Por qué? Por el exceso de velocidad, por la imprudencia, a veces la mezcla del alcohol y la conducción. Miren, yo los invito a que vayan un viernes a cualquier bar de nuestra ciudad de Neiva. Afuera de los bares solo vemos motocicletas estacionadas. Entonces, seamos honestos, quien está en un bar consumiendo cerveza, consumiendo licor, después se retira con su motocicleta y esa persona no es consciente que o puede ocasionar un siniestro en el que pierda su propia vida o en el que otro ciudadano pierda la vida. Y solo hasta que a alguien le sucede en su casa, en su hogar, en el núcleo de su hogar, es que toma conciencia y reflexiona de la responsabilidad social que como actores viales todos tenemos. Gracias.